Antes de enfadarte déjame hablar Te voy a dar mil razones para odiarme Y después me cuentas lo que va a pasar Si vas a intentar una huida hacia delante ¿Qué gano yo con aguantar lo que está a punto de explotar? No fracar antes o después Antes o después tendré que decidir Si cuando tú me mientes prefiero no fingir ¿Qué necesidad tenemos de sufrir? Si todo acaba siempre, antes o después No te hagas más el intelectual Y déjate ya de discursos rimbombantes ¿Qué gano yo con resucitar lo que prefiero? ¿Qué gano yo con aguantar lo que está a punto de explotar? ¿Qué gano yo con aguantar lo que está a punto de explotar? Si todo acaba siempre, antes o después Me pides paciencia ¿Qué gano yo con aguantar lo que está a punto de explotar? ¿Qué gano yo con aguantar lo que está a punto de explotar? Si cuando tú me mientes prefiero no fingir ¿Qué gano yo con aguantar lo que está a punto de explotar? Si todo acaba siempre, antes o después Si todo acaba siempre, antes o después